Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo McLaren. Bueno, como ustedes saben, el equipo McLaren ha confirmado a la marca de relojes suiza Richard Mill como su nuevo patrocinador en el ámbito de los relojes de lujo. Como sabemos, la marca Richard Mill es suiza, al igual que Tachoyer, que como sabemos Tachoyer ya no será más auspiciador de McLaren porque ahora se fue con Red Bull y de esta manera la marca Richard Mill sustituye a Tachoyer. Y es por eso que tanto el equipo McLaren como la misma marca de relojes han establecido un acuerdo de patrocinio y colaboración técnica para los próximos 10 años. Y es de esta manera que la marca de relojes, el fabricante de relojes, alcanza de esta manera su objetivo de estar presente en la máxima categoría del motor y al tiempo en que ambos se beneficiarán de una extensa y cerrada asociación. Y bueno, les deseo McLaren buena suerte, que sus resultados sean mucho mejores que en la temporada anterior así que les deseo mucha suerte y espero que puedan tener buenos resultados esta temporada y que no sean tan malos como en la temporada anterior. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TfCoyoteF1, adiós camifuera, chao.